Ya están aquí, son las mejores jugadas de la jornada 7. Top 5, Codonor. En el 5, gran mapa de Kingdok, dominando Strike Zone. Esta fue una de sus mejores rachas. Está haciendo un partido en general buenísimo. Kingdok precisamente le destacábamos al principio. Ahí viene, precisamente estamos con él. Va a conseguir otra más. Kingdok muy poderoso con el jumpshot sobre Weril. Va a meterse directamente hacia la zona del restaurante. Veremos qué puede hacer porque está en racha. Puede con todo. Ahí va a conseguir la bonificación de especialista. Consigue apoyar a su compañero también para hacerse con esta bandera del restaurante. Y perfecto, Kingdok de momento el mejor jugador de Wizards en este partido. Otra más de Kingdok saliendo por la zona de la cocina. Disparando, rando, pero se da la vuelta y consigue acabar con Raikun que tampoco sé a dónde demonios. Estaba mirando, acaba muriendo finalmente a manos de Weril que viene por debajo. En el 4 Wizards juega al engaño, en el buscar y destruir en Warhawk y Jorge se hace la ronda contra 3. Porque van a hacer un simulacro de ataque y él se va a ir a A. Es una trama de toda la vida. Uy, una táctica que no habíamos visto hasta ahora del equipo de Wizards. Bien pesada. Bien pesada, pero tienen que tomar la bomba. Exacto, el equipo de Wizards se tiene que movilizar rápido cuando Jorge coloque la bomba porque si no va a estar solo para defender esa bomba. De momento, 3 jugadores del equipo de Wizards contra 3 del equipo de Experience. ¡Lul, qué rápido! Experience que está diciendo, ¿qué está pasando aquí? Se encuentra el primero ahí. ¡Uy, esa baja era clave! Consigue acabar con Raikun. ¿Qué baja tan importante acaba de conseguir Jorge? Podría ser el 4 a 0 del equipo de Wizards. Esta ronda es trascendental para este partido. Jorge se va a encontrar con el jugador que está justo detrás de la valla. No se han visto, se están rodeando mutuamente. Petete consigue acabar con Kitok. Jorge solo contra dos jugadores. Consigue acabar con el primero. ¡Qué listo ha estado Jorge! Consigue acabar con Smile. 19 todavía, es mucho tiempo. Petete que tiene 15 segundos. Jorge que no quiere saber absolutamente nada. Petete que lo persigue jugando al pilla-pilla a los dos jugadores. Y esto va a ser ronda. Si nada lo impide para el equipo de Wizards. Jorge que sale hacia delante. Petete que va a intentar desactivar. Y va a ser baja para Jorge. Va a ser el 4 a 0 también para el equipo de Wizards. Sika colándose por debajo. Buen ataque. En el 3, Sika pilla por la espalda a todo el equipo de Outbreak. Y se la juega al Ninja. Pasillo sin sentido. Subiéndose al Bedomo. Echando un vistazo. Vuelve a darse la vuelta. Vuelve a girarse. Se acercan mucho a los jugadores de Outbreak. Que los tiene justamente a la derecha. Si se subiese ahora podría entrar por la parte de atrás. Es lo que va a hacer. Veremos si se gira derecha a izquierda. Derecha es la decisión buena. Va a pillar a varios jugadores por la espalda. Al primero de momento se lo va a llevar por delante. Si se lo lleva sin ningún problema. Sika consigue la segunda. Baja perfecto. A punto de conseguir la tercera. Disparando otra vez. Se pone un poco nervioso. Sika va a lanzar esa granada. Debería agacharse inmediatamente. No consigue el hitmark. Uno contra uno. Sika contra Peluca. Se mete dentro del Soberano. Bomba plantada. Se juega al Ninja Peluca. De Sika, perdón. Se lo está jugando. Y le puede salir. No responde Peluca. Y va a ser ninjazo de Sika. Peluca se confió. Ni siquiera echó un vistazo. Y Sika le hace el ninja en la cara a Peluca. Cuenca vigilando el underground. En el 2. Este Bleach en Fright fue uno de los mejores mapas que hemos visto en la temporada. Y esta es la jugada habitual de Cuenca en el top 5. Como siempre, siempre está aquí el muchacho. Ha conseguido la baja. Pesa todo. Consigue la doble. Cuenca. Que es que me ha sobrado de todo. Le dice yo disparo a quien sea. No tengo problemas. Y además capturo. Empate a uno. Ha conseguido marcar también el equipo de Ases. Como me gusta, Cuenca sigue a lo suyo. Cruzando las vías. Se mete por la derecha. Va a conseguir otra baja más. Qué rápido. Se mete por la derecha otra vez más. Se mete en el almacén. Otra más de Cuenca. Saliendo por la parte de atrás. Recoge una mitad del suelo. Se ha quedado sin balas con la otra. Ahí va a entrar por esta puerta de aquí. Justamente abriendo la metálica. Acercándose ya por el edificio del centro. Va a girar hacia la izquierda, hacia la meta. Se va a encontrar con otro. Y va a marcar. Así de fácil. Cuenca que lleva una racha de dos. Pero esto no ha terminado. También está marcando Ases. Seguimos 2-2. Un minuto y medio ha pasado. Y sigue Cuenca sin morir. Ahí entra. Lleva un 7-1 en su marcador. Se va a subir a la segunda planta del almacén. Se lo piensa. Va a seguir avanzando. Va a pillar por la espalda. Ahora falla muchas balas Cuenca. Pero se asoma desde arriba. Y confirma la baja sobre Sica. La ha tenido que pillar por la espalda Orkar. Mismo mapa que la jugada anterior. Y Sica que también tenía el top 3. Es el top 1 de esta semana. Y no digo nada de la jugada. Mejor que la veáis. Nuevo en el marcador. Qué mapa tan loco. De momento empate. Un total de 35 capturas. En unos 7 minutos tan solo. Ahí estamos con Sica. Ahora consigue muy bien acabar con Cuenca. Qué frescos están los jugadores. Qué rápido están. Puede conseguir la segunda. La consigue Sica. Madre mía. Sica como está jugando. Se pone por delante ahora el equipo de Outbreak. Pone la igualada al equipo de Ases. Otra más de Sica. ¿Cuántas lleva ya? La ha de seis para él. Puede conseguir otra más Sica. La consigue Sica que puede puntuar. Se encuentra. Impresionante lo que ha hecho Sica. Pone el 20-19. El equipo de Ases por delante en el marcador. ¿Cuántas jugadas de top 5 ha salido de este partido? Va a tener que hacer un top 10 ya para esta jornada increíble. Lo que acaba de hacer Sica.